Aquí estamos Pasando un rato Chilling Miren este atardecer Díganme algo Díganme algo De esto Esperando el atardecer Aquí en el muelle Elio aquí Bello Wow Gracias a Dios por estos momentos Dios mío Qué cosa más linda Qué relajación Qué país Qué más lindo Qué más lindo Qué más lindo Qué más lindo ¿Qué más leas que te ha gustado? Gracias.